Bueno, si de algo me tenía que estar contento es en haber llegado a los mil suscriptores. Me parece mucho el tema de haber llegado a los mil suscriptores. Obviamente quiero más, quiero que seamos más. Y esto me llevó a pensar en esta época del año en la que estamos, en la que nos encontramos ahora, que directamente... El día está espectacular. Para que tengan una idea de cuándo estoy grabando esto, son las 7 y 10 de la... Bueno, no sé si se está viendo. Las 7 y 10 de la mañana. Hacen unos 20 grados, es verano, casi 27 de diciembre. Estamos cerrando el 2023 y... Tengo sueño. ¡Tengo sueño! Yo tendría que estar en el gimnasio ahora. Tendría que estar en el gimnasio, muy tranquilo, haciendo pesas. Pero dije, tengo ganas de grabar. Te van a grabar, te van a salir a caminar. Así que... Vamos a caminar. Y de paso vemos que nos encontramos y charlamos ustedes y yo. Te podría decir que estoy acá en una plaza, que han pasado muchas cosas, qué sé yo, pero... Había un temporal acá en Buenos Aires. Que no sé si es del temporal, pero... Miren cómo han quedado los árboles. Ah, para que se ubiquen estoy en Plaza San Martín. Vale. Sí, creo que es Plaza San Martín esta. Hace como tres años que vivo acá y no sé cómo se llama la plaza, pero bueno. Vine caminando para acá, para los lagos de Palermo, para despejar la mente. Y me encuentro con esta vista. No sabía que había sido tan fuerte el tema del temporal. Tampoco he venido para esta zona. O sea, claro, está. Miren, o sea, con una cantidad de árboles... Todos destrozados. Allá al fondo se puede ver. Acá, mirá, acá hay uno más cerca. Todo caído. Ah, ese directamente de raíz. Cuando le dicen hay que cortarlo de raíz, se la tomaron muy en serio. Pero miren cómo quedó. Lo único que me estoy preguntando, ¿qué mierda hacen los mosquitos a las 7 de la mañana picándome? Si se puede saber. Vayan a dormir, mierda. Estamos haciendo un video. Estamos saliendo a caminar. El día está hermoso. ¿Qué carajos hacen los mosquitos? ¡Dios! Mirá, de acá se ve un poquito mejor cómo está todo roto. Esto es muy grande, este árbol. O sea, miren el tamaño que tiene. Pero que lo haya cortado de una... Es un montón. Es un montón. Te juro que este 2023 ha sido una manera de cagarme a palo. Pero así como está acá atrás, o sea, como podés ver todos los árboles que se han caído por el temporal. Bueno, yo estoy exactamente igual. Estoy como cagado a palo. Igual, sin ir más lejos, che, no sabía que estaba el parque así. Yo no sabía que todo esto del temporal había hecho tanto desastre. O sea, vengo acá, ya ni sé cuánto fue el temporal, pero vengo, me encuentro con esto y fue como... Che, yo quería hablar de lo que fue mi 2023, ¿no? Ver esta imagen. Si te pongo de este lado, se ve un poquito mejor. Entonces, volviendo al 2023, me pongo a pensar en lo que fue este 2023 para mí, en cómo se desarrolló este 2023. Que si lo ponemos en una balanza, fue un año donde me cago a piña directamente. Me cago a piña en todos los puntos. Tanto sea en el tema de gobierno, en el tema económico, en el tema personal, en el tema del alquiler. Que fueron muchos puntos que se fueron como haciendo mucho más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Que llegó un momento que me explotaba la cabeza. Me explotaba la cabeza. Con el tema este de la ley de alquileres, cambio de gobierno, económicamente hablando. Y todo lo que sucedió en Argentina, creo que nadie puede estar ajeno a la situación en la que se está viviendo actualmente. Cada uno personalmente también ha pasado. Y también pensaba en cómo te repercutió este año, en todo lo que pasó este año. En lo personal fue un año movido y en donde el cuerpo me dijo, basta. El cuerpo dijo, negro, hasta acá llegamos, dejemos un cambio. Te juro que este es el video que más estoy sufriendo en hacerlo. Pero no es que lo estoy sufriendo más que nada porque no me gusta el paisaje o porque esté feo el día. No, no, me están comiendo los mosquitos. Esto de parar un poco. Parar un poco en el sentido de la vida cotidiana. La vida cotidiana, sacar de la rutina y hacerle fuera. Otra cosa. Más que nada en el tema laboral mío. ¡Ay, hijo de puta! Me van a ver. Me parece que no fue buena opción quedarme parado acá. Porque se están haciendo unas fiestas los mosquitos. El tema de pararla de rutina o parar la vida es porque el cuerpo me lo estaba pidiendo. El cuerpo me estaba diciendo, loco, basta. Hasta acá llegaste, hasta acá es tu punto, tu límite. Y también me di cuenta de que el cuerpo, me pedí este fuera y no me pedí este parate. No solo el cuerpo, sino la mente. El tema de mi trabajo ya me estresa. Que es algo que ya lo saben. Y creo que ya estoy en ese punto en el que puedo decir que es el momento. Este es el momento para hacer el cambio. En los videos, en el contenido, en mi vida. Y este tema de parar, de bajar a punto muerto, de poner... ¡Ay, hijo de puta! Basta de picarme un segundo, ya me voy. Es más que nada porque el cuerpo me lo pide. Pero además de que el cuerpo me lo pide, es un hecho mío de... Mentalmente estoy cansado. Una de las cosas que quería hablar, además de esto de frenar o poner un parate. Vamos a hacer un paréntesis. Mucha gente trotando, ¿eh? Mucha gente trotando. Ahora se ve un poco más. Pero cuando yo vine a las 7 de la mañana, no había tanta gente. Está lindo para trotar. Lo único son los mosquitos. Lo único malo que yo le veo a este hermoso paisaje. Los mosquitos. Tendrían que erradicar los mosquitos. Y este es el rocedal. Que obviamente está cerrado y lleno de abejas. Que son mis peores enemigas. Pero se pasa, se pasa. Más que nada, el tema del video en principio es para agradecerle a vos que estás viendo este video. Y por haber llegado a los mil suscriptores. Punto uno. Pero nunca pensé en que iba a costar tanto. ¿Sí? Cuando te digan, ah, es re fácil, es re fácil. No, no es re fácil. No es re fácil. Cuando te digan, es re fácil, vos decís, no, no es. En principio, gracias por los mil, por haber llegado a los mil. Uy, por de tipo ese auto, por Dios. Mira, en ese auto le cayó un árbol. Creo que no hay peor cosa que cuando hay un temporal le caiga un árbol a tu auto. Fueron cuatro años. Va tres. Tres años, perdón. Tres años. Porque todavía no termino el 2023. Tres años en los que crecí bastante y en los que... Es una meta dura para llegar. Es una meta complicada. Pero vamos. Vamos Camino. Vamos de a poquito. Llegaremos a los 100 mil en 2024. Es la gran duda que tengo. Pero para este 2024 tengo muchos tips a cumplir. Punto uno es renunciar. Punto dos es hacer más contenido. Punto tres, viajar. Y punto cuatro, disfrutar. Porque de eso se trata la vida. Estoy cansado de un trabajo de oficina. Estoy cansado de ir ocho horas. Sobre todo de la rutina que llevo. Llevo una rutina que al final de todo me pasó factura. Para mal. Y es una pasada de factura importante. Por decirte de una manera me subió la presión. Tengo que comer todo sin sal. Me toque cuidar las comidas. Y este fue el punto que me dijo a mí. Bajemos un cachito. No, no hay que alarmarse. Laboralmente. Tranquilo, culé. Trabajo va y viene. Trabajo ahí. Lo que no tengo yo son las ganas. Ese es el problema. Este tema de la presión alta fue el puntapié que me hizo pensar en... Tengo que bajar. Tengo que bajar. Tengo que relajarme. No puedo seguir por este camino porque cada vez es peor. Cada vez llega un momento en el que se hace imposible. Yo estoy volviendo a casa. O sea, como verán, ya estamos en la civilización. Ya hay autos, ya hay construcciones, colectivos y toda la bola. Y estaba a punto de cruzar en rojo como para variar. Creo que se puede cruzar ahora, ¿no? No. O sí. No. Está en rojo. Sigue en rojo todavía. El tema de bajar un cambio a nivel estrés, a nivel personal, es bajar un cambio en todos los sentidos. Y sobre todo en el hecho de... Yo voy a cruzar, culé. Porque no veo a nadie cruzando y nadie pasando. El hecho de parar, de poner un freno, es por este motivo más que nada. Así que, obviamente, háganse un control. Recuerden ir... Yo pasando por todas las obras. Vamos a poner en punto muerto el cuerpo, porque si no, así no podemos seguir. Económicamente hablando, también estoy estresado, pero porque Argentina es estresante a nivel económico. Me gustó esa definición. Argentina es estresante a nivel económico. Porque no hay otra. No hay otra.